Todos sabemos lo que pasa el día de brujas. La gran calabaza se levantará para regalar dulces y juguetes a todos los niños y niñas bien portados. ¿Y qué sí? ¡Es él! ¡La gran calabaza! ¡Se está levantando del huerto de calabazas! ¿Algo terrible pasará? ¡Estamos perdidos! La leyenda de Snoopy Horror, el clásico, como usted nunca lo había visto. Así que esta noche de brujas, más vale que te portes bien. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que te quite el balón cuando patees? No, me temo que eso no es un balón. A menos que quieran problemas. Yo tengo una barra de dulce. Yo tengo un paquete de goma de mascar. Yo tengo una cabeza. La leyenda de Snoopy Horror. Bueno, no es como si pudiera hablar antes. ¡Oh!